Conmoción mundial, en la jornada de ayer se ha dado a conocer la muerte de un ex integrante de One Direction esta banda que hace un par de años ha marcado muchísimo la infancia, la adolescencia de muchas jovencitas incluida mi querida Sabrina Sir, mi hija Guadalupe y Agostina que está del otro lado ayer estábamos charlando en línea con Agos, una vecina que ya tiene 24 años hablábamos de este fallecimiento, la conmoción mundial en todos los portales y en la Argentina por supuesto y ahí estamos mostrando imágenes porque la justicia está investigando quién le vendió la droga a Lime Pine el fiscal Marcelo Roma apunta al hotel de Buenos Aires para esclarecer cómo el ex One Direction obtuvo la droga a ver que posiblemente causaron esta crisis, esta crisis que llevó a su muerte mostramos ahí la foto de Liam, de Liam Pine, ahí Sabri que es, Payne, Liam Payne ahí Sabri que es la fanática junto con Guadi la verdad que yo como mamá digo, me pongo en el lugar de las fans porque yo también en su momento en mi niñez, en mi adolescencia, como Augusto Cachorro López, como Franco tuvieron y marcaron algunos artistas Mira Laura, te digo algo más allá de ponerte como mamá, el tema de las drogas es de lo que hay que hablar de lo que lamentablemente afecta a los jóvenes y podés ser exitoso, podés ser famoso, podés tener todo pero la droga mata, literalmente Totalmente, y aparte no podés salir de ese mundo al que ingresás vos podés tener todo, el oro, podés tener la plata del mundo pero no tenés esa paz mental las personas que lo rodearon a Liam también forman parte de su entorno de su salud mental amaba mucho a Argentina y vino hace muy poco, se ha instalado en un hotel allí, céntrico en Palermo estuvo con su novia una fans, ayer veía a esa joven desesperada porque creo que 4 horas antes, o 24 horas antes se había tomado la foto iban al hotel en realidad la foto que se subió a las redes sociales no es de ahora, sino que corresponde a 2023 en donde él estaba con una chica lo que sí subió a su Snapchat fue una historia en donde estaba en un lugar como si fuese una casa grande con un patio hermoso, gigante en donde estaba compartiendo su desayuno fue lo que él subió a su Snapchat claro, estoy hablando de la estoy hablando de la fans que lo vio horas antes que fue al hotel y que dijo chicos, por favor no me escriban más no me digan más nada de Liam porque no lo puedo creer yo estuve con él, fui al hotel le pedí una foto, estaba drogado estaba borracho dijo, está el video en las redes sociales y este es el problema la salud mental de los artistas como pasa con Justin Bieber como ha pasado de las personas en sí pero de estos chicos que desde muy pequeñitos se lanzaron a la fama y que conocieron otro mundo como en su momento María Becerra y Karina también habló de su salud mental Alejandro Sáenz también que lo hemos tratado nosotros aquí al principio que no estaba pasándola bien bueno Lauvi, en este caso en particular bueno, la misma gente del hotel fue la que se comunicó con el 911 anticipando de que se encontraba un huésped y tenía miedo por su seguridad o sea, por su vida ¿sí? tenemos el audio Lau, si te parece y lo escuchemos sí, lo vamos a escuchar a ver hola, buenos días recién llamé que se me acordó llamo del hotel Caza Sur Palermo Costa Rica 6032 ¿qué cosa hay en el lugar, señor? bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y bueno, está cuando está consciente rompe está rompiendo toda la habitación y bueno necesitamos que manden a alguien por favor bajo efectos de alcohol y es que por paciente ¿no, señor? sí, correcto me dijo Costa Rica ¿a qué altura, señor? discúlpeme Costa Rica 6032 esto pertenece a Capital ¿no? entre Arevalo y Tramer sí hotel, me dice ¿cómo se llama el hotel? Casa Sur Palermo y necesitamos que nos envíen alguien urgente porque, bueno yo no sé si corre riesgo la vida del huésped es estar en una habitación que que tiene balcón y bueno estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida ¿hace cuánto que está ahí? ¿o es un hotel de vivienda? no, no es hace dos o tres días que está acá comprendo no sabría ningún dato porque no pueden ingresar ¿no? no notificamos a lo que es el personal de SAME también, ¿ha escuchado? sí lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno en la llamada se notificó ¿algún dato más para aportarme? ¿usted quién sería? ¿es encargado? yo soy el jefe de recepción encargado del lugar sería, ¿no? sí se notificó ¿cómo se llama usted por último, señor? Esteban se notificó hacer el móvil, por favor ok gracias por comunicarse ¿se puede liberar la línea? ¿mandan a la policía también o no? la policía de lo que es la comuna démosle un segundo que se comuna no, no solamente al SAME solamente al SAME comprendo, no se preocupe porque ya se notificó el vuelo ok, perfecto bueno, muchas gracias usted me dice que está bajo los efectos del alcohol y es tu profesor el SAME no entra solo no entra solo el SAME no ok igual se notifica igual si usted llega llega al personal policial le explica y si requieren SAME la importancia de hablar de la salud mental ¿sabes? el artista en varias entrevistas habló justamente de eso y ahí está el título que está en Zócalo muchas personas no están recibiendo ayuda recordemos que la fama de estos jovencitos se ha lanzado bueno, a raíz también de One Direction que vino muchas veces hasta la Argentina después cada uno abrió su camino abrió su dirección como dicen sus fans y el mensaje también que enviaba a su hijo porque se van conociendo de a poco y en las últimas horas y en los días van a seguir habiendo trascendido sobre sobre esto la fama la la adicción va de la mano habría que consultar también con expertos en la materia sobre este tema 31 años 32 muy pobre lao cayó del balcón se investiga porque la muerte está caratulada como muerte dudosa porque también dentro del hotel había dos mujeres en su habitación dicen los portales que habría estado con dos mujeres en su habitación horas antes de morir que también habría intentado fumar crack antes de morir bueno todo esto te lleva a esta gran tristeza y más allá de eso yo digo y quiero resaltar porque después vamos a invitar con Sabria y a expertos para que hablemos de la salud mental porque no solamente porque sea Liam sino hay muchas personas detrás de esto hay que cuidar la salud mental cuidar de las personas que nos rodeamos esto ha llamado la atención de medios internacionales que han visitado la Argentina a la prensa internacional justamente para corroborar y buscar qué es lo que sucedió porque hasta el momento no hay nada certero no hay nada certero si se tiró pero todo indica o todo lleva a esta hipótesis Franco y la prensa también es mala y yo soy comunicadora social y cuando queremos destruir a alguien lo hacemos y cuando queremos subirlo también lo hacemos porque él ha recibido muchas críticas también de parte de los medios porque se lo culpó por ser un abusador porque maltrataba a una novia anterior pero también los medios presionan mucho y este jovencito lamentablemente vino y perdió su vida aquí en la provincia de Oaxaca en la Argentina imagínate de algo de los medios ya que estás hablando de eso ahora ustedes se acuerdan de Britney Spears en su momento cuando estuvo en el tope de la fama que hasta sobrevolaban su casa con helicópteros todo estaba en una crisis total y las drogas te llevan justamente a un rincón sin salida pero la salida está en hablar y buscar la ayuda también o tal vez cuando se golpean las puertas muchas veces no se abren entonces es muy importante hablar de salud mental así es y más con ellos que conocen todo desde muy chiquititos mira yo tengo acá un libro a ver mostramelo mirá lo que es este libro ayer tuvimos que revolver todo con WADA desde que comenzaron y algunas mamás que están del otro lado fans van a decir si yo iba al kiosco y quería la revista te acuerdas de las revistas tv novelas mencióname otras mira la revista que tenés mira lo que es esto esto es una tengo un montón de cosas de esto las pop star decían por ahí me dice One Direction ellos salieron justamente de un concurso televisivo de X Factor si no me equivoco y acá están los discos si ah los tiene todos son de su hija no estos son de Sabri pero WADA también las tiene no habíamos habíamos dicho yo no traigo los discos y lo traía Sabri tiene más pero trajo esto imaginate la colección de One Direction y Sabri debe saber ¿no? que marcó la más allá de todo más allá de la persona marcó la infancia de muchas adolescentes con sus canciones cada letra con los mensajes cuando vinieron a la Argentina no se pudo conseguir entradas la Sabri me contaba que no pudo conseguir que estaba ahí para pagar y se cayó la página yo hice lo imposible por poder llevar a WADA y no pude tampoco bueno todas esas cosas más allá de que la banda One Direction para que la gente sepa se disolvió ellos estaban haciendo su carrera como solitario inclusive él junto con Zain junto con también Luis Zain y Luis también y no me quiero olvidar de nadie y Harry Styles que es muy conocido también y Niall que es el que vino a ver el mes pasado y por eso se mantenía él en la Argentina ¿no? así que bueno y era Justin Bieber y era One Direction y ahí estaban divididas las fans hasta el look tenía parecido Liam total bueno tenemos un videito lo podemos compartir de los comienzos de esta banda para recordar por supuesto cada una de sus de sus canciones y del paso también acá en la Argentina ¿no? ¡Gracias! Así vamos a recordar, ¿no? Una banda, un sueño, una dirección y todo esto de la infancia y la adolescencia. Gracias a ustedes también, nuestros televidentes, por dejarnos hablar un poquito, ¿no? Y más allá de esto, hay que continuar hablando de la salud mental que es fundamental. Seguramente vamos a tener alguno de los mensajes, Augusto. Vos ahí estás, porque tiene tu edad prácticamente. Por ahí, bienvenido sea, cuando nosotros tratamos de hablar de salud mental y de bajar ese mensaje, que alguien lo reciba, que por ahí alguien que la está pasando sepa que justamente hay que pedir ayuda, que hay que hablar, porque por ahí se están enterando de esto. La comparación yo la hacía con la banda. Yo la verdad, tengo que ser sincero, estoy escuchando One Direction por primera vez. Eso lo quiero contar en este videoclip, por eso me quedé enganchado con la música. Pero me parece que sí, es un momento adecuado para hablar de esto, porque bueno, a ver, al estar tan vinculado esto a la industria, a los excesos, al descontrol, muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Nos olvidamos de que hay que cuidar la cabeza, las ideas, pero hay una persona, hay una persona allí que evidentemente no la estaba pasando bien y que no tuvo un buen día ni un buen desenlace. La verdad que las noticias que van a seguir apareciendo van a ser muy difíciles, yo me imagino, para los fans en torno a lo que fueron las últimas horas. Además, gran parte de la información se va a terminar de confirmar, me parece, con las dos testigos claves que están declarando en estos momentos en fiscalía. Ya están los nombres de las chicas, que son quienes de alguna manera presenciaron los últimos minutos de él y ese desenlace final. Entonces, desde el lado informativo, yo creo que se va a conocer un poco más en base a esos testimonios. Están los nombres ya. Aldana, estuvo con una chica de nombre Aldana, de 31 años, de Talar de Pacheco y con Lucila, de 27 años, de Isidro Casanova. Dos acompañantes sexuales, con las cuales él habría pasado los últimos minutos, el último tiempo, el último rato, en donde ya en algunas declaraciones aparentemente se dio una importante discusión. Aducen incluso que él no quiso pagar por los servicios, que obviamente había muchísimo consumo dentro de ese cuerpo, que era notable y signos de mucha violencia que, bueno, se reflejan también en las imágenes. Así que, desde lo informativo, seguramente vamos a seguir recibiendo información, pero me parece que hoy es un momento indicado para hablar de salud mental, de bajar ese mensaje de que hay que cuidarse, de que hay que cuidar a los seres queridos, de que siempre es importante también pedir ayuda cuando se necesita, cuando uno no está bien. Cuando uno no está bien, me parece que eso también hay que dejarlo en claro, que se puede pedir ayuda. Bueno, vamos a cerrar esta partecita con la parte de la infancia, con cosas que uno por ahí tiene guardado en los recuerdos, y vamos a continuar nosotros. Ustedes pueden escribirnos, a ver, vamos a mostrar algunas fotitos. Le mandamos un beso a Rafaela que nos vino a visitar, Rafaelita de Barrio El Bosque, besos para ella. Después vamos a mostrar porque está acá en los estudios. Nos vino a hacer un ratito, así un ratín de compañía. Mirá lo que era el cumple número 8 de Guadalupe. Mirá. Le tuve que hacer hacer la torta de One Direction, con los, ¿cómo se dice? Los muffins. Mirá lo que era. Hoy ya una niña, una adolescente de 20 años. O sea, imaginate lo que ellos han ocasionado, ¿no? Y sí, me duele, me duele la partida de este jovencito. No, por supuesto. La crié a mi hija con toda esa música. Por supuesto, por supuesto. Y uno imagina también que, a ver, es entendible el dolor, el sufrimiento, porque... ¿Dejó un niño de 7 años? No, no, pero yo me refiero en el público, ¿no? Sí. En los fans, los seguidores justamente son esos, son fanáticos. Sí. Más allá que no lo pudieron conocer, pero... Y claro, pero vos pensás, o sentís que no lo conociste personalmente, pero lo conociste a través de su música y los idealizaste y los quisiste y un montón de sentimientos que probablemente son muy, muy lindos y que, bueno, se ven atravesados por este momento que es tremendo.